Hola, muy buenas tardes a los amigos y amigas que están sumándose a esta transmisión en vivo del Museo Regional de Aysén. Un cariñoso saludo para todos y todas ustedes desde nuestras casas hoy día, ¿cierto?, en este actual contexto sanitario y probando esta nueva forma, ¿cierto?, de poder seguir en contacto haciendo nuestras actividades como museo. Bueno, y esta actividad en particular de hoy la estamos realizando en el contexto del Día Internacional del Fósil. Esta es una actividad que nace por nuestro interés, por supuesto, en la temática y respondiendo un poco a esta invitación que hace la Asociación Paleontológica Internacional de conmemorar este día, fundamentalmente para crear conciencia sobre la importancia y el valor de estos testimonios de la vida en el pasado. Bueno, como les digo, como museo nos quisimos hacer parte y es por eso que hoy día tenemos dos invitados, uno que va a tener un rol muy importante, que es por supuesto nuestro expositor, que en pronto voy a presentar, pero primero voy a invitar a saludar a Gustavo Saldivia, él es director del Museo Regional de Aysén y también va a estar, por supuesto, apoyando esta actividad. Gustavo, ¿cómo estás? Gustavo Saldivia. Hola, bien, bienvenidos todos y vamos nomás con lo que tengamos que hacer hoy día para ver si logramos divertirnos y aprender entre todos. Por supuesto. Bueno, y voy a presentar ahora entonces a nuestro expositor, ¿cierto? Y nuestro amigo del Museo Regional de Aysén, Enrique Bostelman. Como les digo, él es paleontólogo, es candidato a doctor en ciencias con mención en ecología y evolución. Se incorpora al museo el año 2019 como curador externo y esto es gracias a un programa que es financiado por el gobierno regional de Aysén y ejecutado por la Seremia de Minería de la región, que tiene por objetivo fundamentalmente la investigación y puesta en valor de nuestro patrimonio paleontológico y geológico. Enrique, ¿cómo estás? Gustavo Saldivia. Hola, Ángela y todos. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que tengamos una jornada linda viendo cosas realmente espectaculares. Bueno, como les comentábamos también, el nombre de esta actividad es un safari porque precisamente lo que vamos a hacer hoy día es viajar, maravillándonos con los fósiles que componen la colección del Museo Regional de Aysén. Voy a explicarles brevemente la modalidad. Nosotros vamos a ir haciendo algunos altos en el camino o en esta exposición, donde vamos a poder leer sus preguntas y comentarios tanto en Facebook como en YouTube. Pero además los vamos a invitar a que estén muy atentos y atentas porque nosotros igual tenemos algunas preguntas, ¿ya? Así que la idea es que podamos participar e ir respondiendo en conjunto todas las inquietudes que vayan apareciendo. Así que sin demorarme más, Enrique, te doy la palabra para que puedas iniciar tu presentación. Muchas gracias, Ángela. Vamos a abrir por aquí. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Justamente hoy celebramos el Día Internacional del Fósil. Hay muchos países, especialmente aquí en Sudamérica, que están realizando actividades, porque como paleontólogos y como científicos nos interesa que la gente se acerque un poco más a conocer esto, que son la evidencia de la vida a lo largo del tiempo geológico. Y eso puede ser, por supuesto, muy emocionante. Y ojalá yo les pueda transmitir algunas de esas cosas que nos emocionan, especialmente a mí en mi trabajo en Aysén. Así que le colocamos a esta presentación este nombre, Safari Paleontológico por el Aysén profundo y sus fósiles más sorprendentes. Pero desde ya les cuento que, por supuesto, no podremos ver todo, porque Aysén es una región que tiene muchísimos fósiles y algunos de los yacimientos paleontológicos más relevantes de la región y del planeta, porque en Aysén hay fósiles que tienen importancia internacional. Antes de eso, quiero comenzar contándoles un poco algunas cosas más generales. Por ejemplo, qué es paleontología y qué son los fósiles. Si vemos desde la perspectiva de la palabra paleontología, la podemos subdividir en varios compuestos. Por ejemplo, paleontología viene del griego palaios, que quiere decir antiguo, ontos, que quiere decir ser, y logos, que quiere decir estudio. Si reunimos las palabras, entonces la definición es más o menos el estudio de los seres antiguos. La paleontología es una ciencia, ¿no? Es la ciencia que se encarga de estudiar la vida prehistórica de la Tierra. Las plantas, los animales, los organismos que han habitado en nuestro planeta en millones y miles de millones de años. Y para eso tiene como principal medio de estudio los fósiles. Y un fósil es cualquier evidencia directa o indirecta de vida que se haya logrado preservar en el tiempo geológico. Y por una definición de estándar internacional, llamamos tiempo geológico a 11.700 años hacia atrás. Es decir, el límite entre lo que hoy conocemos como el Pleistoceno y el Holoceno. Esto es una fecha un tanto caprichosa, podríamos decir, ¿no? Es cierto. Es una decisión de carácter internacional para colocar un límite. Pero todos sabemos que la vida y el tiempo es un continuo, y a veces discretizarla permite cometer un poco estas pequeñas arbitrariedades. Pero a los seres humanos nos ayuda para entender mejor las cosas. Hay muchos tipos de fósiles. Uno tiende a imaginar, cuando piensa en los fósiles, un hueso petrificado. Pero en realidad hay varias formas de preservación de los fósiles y hay varios tipos distintos de fósiles. Tenemos fósiles de cuerpo, como ustedes pueden ver en esta imagen. Ahí ven hay un trilobite en el centro superior de la imagen, que está por supuesto petrificado, está alterado. Y al lado, una mosca, un insecto preservado en ámbar, que está bastante, digamos, conservando bastante de sus tejidos biológicos, ¿no? O sea, son dos formas distintas de preservación. También tenemos fósiles bidimensionales, como las improntas, como estas hojitas que parecen que hubieran sido aplastadas por las rocas. Y también tenemos microfósiles, es decir, fósiles que son microscópicos, que solo se pueden estudiar utilizando una lupa o un microscopio. Es decir, el mundo de los fósiles es muy diverso, incluye muchos tipos distintos y muchas formas de preservación. Hay un tipo especial de fósiles que a mí me gusta mucho, y voy a tratar de mostrarles algunos ejemplos que me parecen interesantes, que se denominan ignofósiles. Y a diferencia de lo que veíamos anteriormente, no son rastros directos de un organismo, no son los restos, por ejemplo, los huesos de un animal, ¿no? O el polen de una planta, ¿no? Estos son marcas indirectas de la presencia de un organismo en las rocas, ¿no? Por ejemplo, los nidos, ¿no? O las huellas, ¿no? Las huellas del dinosaurio no son los restos del dinosaurio preservado. Es una marca que dejó el dinosaurio caminando en un sedimento más blanco. También se pueden preservar las heces, ¿no? Las deposiciones de los animales. Son muy informativos este tipo de fósiles porque nos hablan de lo que comían los animales en el pasado. Todo este tipo de fósiles, las madrigueras, las cuevas, hay un montón de restos que corresponden a evidencias indirectas de la acción de los organismos preservadas en las rocas y este tipo especial de fósiles los denominamos ignofósiles. Entonces, vamos a ver algunos fósiles de cuerpo, ¿no? O elementos, digamos, directos de los organismos, pero también vamos a ver algunos ignofósiles. ¿Por qué son importantes los fósiles, no? Uno podría decirlo, bueno, porque nos entregan información científica y ya lo creo que sí, pero también nos ayudan a hacer muchas cosas, en algunos casos un tanto sorprendentes. Por ejemplo, la presencia de fósiles nos ayuda a estimar la edad que tienen las rocas. En ese sentido, son la base de la datación relativa de las rocas de nuestro planeta. No todas las rocas se pueden datar de manera directa y la mejor forma de tener una estimación del rango de edades es a través de los fósiles. Ese es un gran uso que ha tenido la paleontología o la tuvo especialmente los últimos 200 años hasta que las técnicas radiométricas, digamos, con isótopos permitieron una datación numérica de las rocas. También los fósiles constituyen un elemento fundamental de la teoría de la evolución. No solo para entender cómo ha cambiado la vida a lo largo del tiempo en nuestro planeta, sino también para reconocer nuestros propios orígenes, de dónde viene nuestro linaje, cómo los seres humanos fueron extendiéndose por el mundo, cuántas especies de seres humanos lo habitaron. Todas esas preguntas están encerradas en el registro fósil. Y también podemos ver cómo han cambiado los ecosistemas a través de procesos muy importantes, como por ejemplo las extinciones. El registro fósil nos permite acceder a una ventana en el tiempo para ver los grupos de animales que han desaparecido y cómo desaparecieron. Esto es muy apasionante porque la vida ha sufrido muchos cambios drásticos a lo largo de los millones de años. Y las extinciones son una especie de gran apagón que sufre la vida en nuestro planeta cada cierto tiempo por diversas causas. Hay causas que ocurren internamente, o sea, dentro de los mismos procesos de la Tierra y en otros casos, como el ejemplo que vemos aquí, la extinción de los dinosaurios noavianos por efectos externos, como fue la colisión de un asteroide en Chichulú, en la zona de México, que es la principal hipótesis que permite hoy explicar la extinción cretacicopaleógena, el momento en que los dinosaurios desaparecieran. Por lo menos los dinosaurios noavianos, porque como ustedes saben, las aves son dinosaurios. Los fósiles también nos ayudan a entender cómo ha cambiado la geografía, el clima y los ambientes en el pasado. Por ejemplo, hoy estamos acostumbrados a ver un paisaje, no los seres humanos en nuestra corta existencia. Si uno se cuida, si está bien, puede vivir más o menos 100 años, pero en general el lapso de nuestra vida es muy corta para los procesos de la Tierra. A través del registro fósil podemos ver cómo los lugares han cambiado, donde hoy es un desierto antes que era el fondo del mar, y antes de eso puede haber sido una selva tropical. Y eso lo podemos determinar, entre otras cosas, gracias al registro fósil. Así que podemos obtener mucha información del clima y de los ambientes en el pasado a través del estudio de los restos de plantas y animales que han vivido ahí. Y esto es bien interesante y bien importante, porque en el actual escenario de cambio global que sufren nuestro planeta, de alteraciones en el clima, la paleontología está ayudando de forma bien importante a entender la ciclicidad de alguno de estos cambios o cómo pueden afectar a la vida cuando son muy intensos. Desde esa perspectiva hay un rol un poquito anónimo de los paleontólogos, ayudando a comprender los efectos del cambio climático. Y una cosa que no es menor es que los fósiles son bonitos, son cosas lindas que apasionan a la gente, no solo a los científicos. Y por eso estudiarlos también brinda grandes satisfacciones de gusto, de alegría, de conocer, de descubrir. De una belleza preservada en las rocas. Piensen ustedes en que estos son como dos conceptos tan dispares, porque los fósiles son restos de vida. Y la roca siempre se nos presenta como algo inerte, como lo más lejano de la vida. Y sin embargo, los fósiles representan una especie de conjunción entre lo que son las rocas y lo que son la vida, en una especie de unión entre la vida y lo estéril. Las rocas no son estériles, ya se los cuento, pero desde la perspectiva de la visión que tenemos, los fósiles guardan ahí un poco de poesía con respecto a eso. Los fósiles están contenidos en rocas y principalmente lo que nosotros llamamos las rocas sedimentarias, que son las rocas que se producen justamente por el relleno a partir de sedimentos. Ustedes ven ahí una muy bella secuencia de la formación Santa Cruz en la zona de Pato Raro, al sur del lago General Carrera, en nuestra bella región de Aysén. Y fíjense que esta secuencia de rocas está conformada por una serie como de niveles, parece como una torta de cumpleaños, ¿no? Con diferentes niveles y cada uno de esos niveles son tipos de rocas especiales y se denominan estratos. Y generalmente los fósiles aparecen vinculados a estas capas. Y la reunión de todos estos estratos se denomina formación. Una formación en geología, entonces, es la disposición de múltiples estratos que comparten una génesis común. Y esto nos interesa mucho porque la formación es la unidad básica de la estratigrafía en el estudio geológico, por ejemplo, de las cuencas sedimentarias. Y nosotros vamos a hablar en esta presentación varias veces de las formaciones, ¿no? Las formaciones tienen nombre y eso nos permite poder ubicar los fósiles dentro de un contexto de roca y determinar un poco los tipos de ambiente. Y las formaciones son como páginas de un libro. Se superponen una sobre la otra. Ustedes tienen aquí una imagen en que nosotros subdividimos cuatro formaciones distintas que representan no solo momentos del tiempo distinto, sino que ambientes muy diferentes. Vamos a conocer algunos de ellos, pero aquí les digo que están intercalados selvas tropicales con el fondo del mar y después ambientes de bosques de roble como los que vemos en la zona central de Chile. Entonces, hay una gran diversidad de información, tanto del tiempo como del tipo de ambientes que podemos ver. Trabajar en las montañas de Aysén no es una tarea muy fácil, ¿no? Ustedes lo saben, la mayoría de los habitantes de Aysén que disfrutan, por ejemplo, del verano de subir a las montañas, saben que tiene sus particularidades, ¿no? Y no escapa nuestro trabajo. En esta fotografía ustedes ven que en Serena Amarillo es nuestro campamento, esto es justamente al sur del lago General Carrera. Y el trabajo que nosotros realizamos como paleontólogos para tratar de develar toda esta información que vemos en el pasado, incluye varias cosas. Medir las rocas, hacer esta especie de representación gráfica que ustedes ven ahí, que se llama columna estratigráfica, que justamente nos muestra cómo se fueron superponiendo los diferentes estratos a lo largo de toda una sección, ubicar en ella los diferentes fósiles que colectamos. Esta sección estratigráfica también es la clave para que podamos interpretar el tipo de ambiente, si son ríos, si son fondos del mar, si son desiertos. Y también vemos en ella varios fenómenos interesantes, por ejemplo, momentos de intenso volcanismo. Eso a la vez nos permite colectar algunos minerales particulares que ustedes pueden ver en el borde inferior de su pantalla, que se llaman circones, y sacando esos pequeños minerales que son microscópicos, son muy chiquititos. Nosotros tratamos de obtener una datación directa de la roca, es decir, la edad de las rocas. Así que como pueden ver, el trabajo no es solo buscar fósiles, hay que conectar muchísimos datos y mucha información. Toda esa información es clave porque los fósiles tienen un contexto, dónde estaban, cómo se depositaron, cómo murieron los animales, cómo se enterraron las plantas. Y toda esa información es bien importante para poder entender, para poder abrir esa ventana y entender cómo cambió el ecosistema. Por supuesto que trabajar en las montañas también nos enfrenta a condiciones climáticas rudas, y en el caso de las rocas de Aysén, en muchos casos particulares, rocas muy duras. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para rescatar restos que son muy importantes, que hemos llevado al museo, hemos tenido que utilizar las sierras de roca. Ustedes ven ahí a algunos de los estudiantes trabajando para cortar bloques, que después se recubren con yeso, se protegen, y tenemos que llevarlos a nuestros laboratorios para preparar el material paleontológico. Lo que les quiero mostrar con esta serie de imágenes, que el trabajo de colecta de fósiles es bastante complejo, hay que hacerlo muy metódicamente, y depende de la interacción de muchas cosas, y por ejemplo, como ustedes ven en esta imagen, también del trabajo bien sacrificado de los estudiantes o de los colegas cuando estamos trabajando en el terreno. Y después hay una parte extensa del trabajo en laboratorio, mucho más de lo que la gente se imagina, no solo preparando el material, aplicándole productos químicos que lo consoliden, que lo protejan, sino que también estudiándolo en detalle para saber qué tipo de animales, qué tipo de organismos estamos viendo. A veces estos bloques pueden pesar 100 kilos o mucho más, y para eso hay que bajarlos con otro tipo de mecanismos. Ya no sirven los caballos, ya no sirven las espaldas. En algunos casos, cuando sacamos restos muy grandes, como los cráneos de grandes mamíferos, vamos a ver algunos ejemplos hoy, hemos tenido que utilizar helicópteros. Esas son las dificultades que uno enfrenta cuando trabaja en las altas montañas. Siempre hay desafíos y siempre hay cosas que tener que observar y tener presentes, a la hora de tomar decisiones de cómo rescatar los fósiles. Entonces, a lo largo de esta presentación, yo los quiero invitar a que recorramos en un safari cuatro momentos distintos del tiempo de nuestra región de Aysén. El primero, para conocer la tierra de dinosaurios, hace 149 millones de años atrás. Vamos a hablar un poco de los dinosaurios que hemos podido recuperar acá en la región de Aysén, gracias al trabajo mancomunado de colegas en Chile y en Argentina. Luego, vamos a hacer un viaje a las profundidades del océano en el Cretácico, hace 128 millones de años atrás, de un mar que estaba lleno de seres muy especiales, de los cuales vamos a hablar un poco también. Después, vamos a hacer un salto de millones de años a los 50 millones de años atrás. Fíjense cómo vamos dejando atrás el tiempo. Para hablar de la Aysén tropical, vamos a hablar de un momento en que en Aysén había selvas tropicales. Otro clima y otras condiciones muy diferentes a las que conocemos hoy en nuestra región. Para finalmente recorrer hace 15 millones de años atrás algunos lugares de nuestra región donde hay verdaderamente un testimonio de fauna de mamíferos muy interesante. Le llamamos los misteriosos mamíferos de la Patagonia. Así que acompáñenos en este viaje para conocer todos estos lugares. Fantástico, Enrique. Oye, pero yo tengo una pregunta antes de iniciar este viaje. Por favor, explícanos qué es esto de millones de años, porque vamos a sumergirnos en estos temas y me gustaría tenerlo un poco más claro para esta conversación. Sí, claro, por supuesto. Bueno, los paleontólogos hacemos eso, ¿no? Medimos el tiempo en millones de años. Nuestra costumbre en realidad es pensar en millones de años como si fueran una escala de calendario normal. En realidad a la gente esto le sorprende mucho, ¿no? Pero si tenemos en cuenta la edad de nuestro planeta, que más o menos son 4.600 millones de años, fíjense ese número, 4.600 millones de años, cuesta hasta escribirlo, ponerle el número de cero, ¿no? Si tenemos en cuenta eso, hablar de millones de años no parece algo tan descabellado. Pero si pensamos también que la vida en nuestro planeta tiene casi 3.700 millones de años, por lo menos su registro fósil más antiguo, entonces necesitamos una escala tan grande para poder comprender cómo han cambiado las cosas en el tiempo. Esto es un gran desafío. Cuando uno se hace paleontólogo, yo creo que la primera barrera que hay que cruzar es esta, el pensamiento de los millones de años. Es un tema complejo, pero después se logra. Súper. Enrique, entonces, ¿qué cada montaña tiene muchas edades diferentes? Bueno, eso puede ser o no. Hay montañas que están constituidas por un solo tipo de roca y generalmente tienen un rango de edades bastante acotadas. Pero muchas otras, y eso es algo en realidad en que no se piensa mucho, muchas otras están constituidas por muchas rocas distintas de diferentes edades y de diferentes constituciones. Entonces, un único monte puede tener rocas de 300 millones de años, 100 millones de años y 20 millones de años. Entonces, son diferentes ventanas de tiempo que están preservadas en nuestras cordilleras. Cuando uno piensa en esto, medita sobre esto, las montañas ya dejan de ser como una cosa inánime, quieta, y pasa a convertirse en algo muy dinámico. Por eso, la geología, y especialmente la estratigrafía, ve las rocas como si fueran páginas de un libro. La historia de la Tierra contada en un libro, y las rocas son las páginas de este libro. Fantástico. Ya, y cuéntame entonces, las plantas y animales que vamos a ver, ¿son similares a las que vemos hoy día o no? Bueno, pasa más o menos lo mismo. Algunas sí, otras no. ¿Por qué? Porque la vida sufre de dos procesos, ¿no? La especiación, la generación de especies, la aparición de especies, y también la extinción. Entonces, hay gran cantidad de linajes, de plantas, de animales, de todo tipo de organismos, para no quedarnos solo hablando de plantas y animales, que reinaron por cientos de años, cientos de millones, perdón, de años en nuestro planeta, pero hoy están completamente desaparecidos. Aquí en Sudamérica pasó mucho. O sea, hubo muchos grupos de animales que estuvieron millones de años viviendo, y hoy no queda el más mínimo resabio de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque se han extinguido. Ese es el camino natural de las especies. También aparecen nuevas, ¿no? Llegan especies de algunos lugares, ¿no? Hay colonización, extinción. Por tanto, la vida, al igual que las montañas, es muy dinámica, ¿no? Y cambia en el tiempo. Súper. Bueno, voy a invitarlos a que, así como nuestro director, a quien aprovecho de saludar, Daniel, está mostrándonos ahí algunos saludos que ya están llegando a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. A que estén atentos, porque ahora en este viaje también pueden ir haciendo sus preguntas y comentarios, y como les comenté también al inicio, nosotros igual les vamos a hacer algunas preguntas. Así que, Enrique, te dejo para que continuemos. Bueno, muy bien. Denme un segundo, por favor. Bueno, vamos a empezar nuestro viaje en la tierra de los dinosaurios. Nuestro primer safari para conocer esta diversidad de animales y plantas que habitaron en nuestra región, en la región de Aysén, va a comenzar este viaje hace más o menos 150 millones de años. En este momento de la historia de nuestro planeta, los continentes tienen una disposición muy distinta, como lo vemos hoy. Fíjense, ustedes en esta imagen vemos más o menos un mapa idealizado de cómo eran los límites de los continentes hace 150 millones de años atrás. Y lo que se puede observar en el centro es que Sudamérica y África todavía están unidos, conformando un único gran continente, Urbana, y que Antártica está muy, muy cerca de Sudamérica, se podría decir también casi tocándola, y que en este momento buena parte de lo que es la región de Aysén y Magallanes están bajo el mar. Este es un momento muy interesante en la historia de la geología para nuestro territorio, porque es el momento justamente en que Sudamérica y África comienzan a separarse. Comienza esta ruptura del Gondwana y es el momento de auge de los dinosaurios durante el Jurásico. Las rocas que representan este momento se agrupan en lo que llamamos la formación Toki, que es una formación principalmente marina. Representa un evento transgresivo, es decir, un ingreso del mar que cubrió buena parte de lo que hoy es el norte y el centro sur de la región de Aysén, y que tiene muchísimos, muchísimos fósiles propios de un ambiente marino. Por ejemplo, ustedes ven aquí en esta roca una gran concentración de valvas de una ostra muy particular, del grupo de las ostras de Grifea, que es una ostrita característica del mesozoico de este tiempo particular. Estas valvas, estos biostromos, verdaderos arrecifes, digamos, de ostras, conforman capas súper potentes de la formación Toki, que nos hablan de que el ambiente era muy poco profundo, era un mar poco profundo, con temperaturas bastante más altas de las que tienen hoy el mar. Fíjense ustedes en esta bella imagen donde se ven las capas de capas de capas de estas ostras depositadas de la formación Toki. Pero, no toda esta unidad, no toda esta formación geológica, es marina. Hay pequeños lugares donde hay resabios de ambientes terrestres y justamente uno de ellos es el Cerro Visera, una localidad que queda al sur del lago General Carrera en el Parque Nacional Patagonia, uno de nuestros parques más bonitos, en mi opinión, por lo menos desde la perspectiva paleontológica, es un área fantástica, y justamente en esta zona del Cerro Visera, la formación Toki alcanza a tener algunos niveles continentales más o menos hace 149 millones de años atrás. Si pudiéramos ir en la máquina del tiempo a nuestro safari a ver el ambiente, veríamos que el paisaje era muy diferente. Veríamos mucha vegetación, una línea de costa muy cercana y muchos volcanes, porque asociados a estos ambientes marinos también vemos mucha evidencia de volcanismo bien efusivo. Hay mucha ceniza volcánica, hay muchos productos volcánicos, ¿por qué? Porque está ocurriendo esto, está separándose África de Sudamérica y los siglos volcánicos son extremadamente intensos. Y en este mundo, ¿no?, de volcanes, de mares muy cercanos, de probablemente sistemas de islas, habitaban los dinosaurios que conocemos de la región de Ixem. Uno de ellos, por supuesto, es muy famoso, lo vamos a mencionar. ¿Cómo eran estos animales? Bueno, los colegas que han trabajado en la investigación han podido encontrar diferentes restos de dinosaurios en la zona de Cerro Visera y han podido acercar algunas determinaciones. Lo primero que hay son estos dinosaurios de cuello largo, los saurópodos, ¿no?, que son dinosaurios tan fantásticos, todo el mundo los conoce, ¿no? Son una imagen icónica junto al tiranosaurio rex. En Chile hay bastante evidencia de saurópodos, de titanosaurios, y en el caso de Cerro Visera se han colectado vértebras, tibias, algunos pedacitos de huesos largos. Ninguno suficientemente bien conservado como para poder hacer una determinación a nivel de especie, pero sí lo suficiente para decir que estos gigantes habitaban en este ambiente de volcanes y muy cerca de la línea de costa hace 149 millones de años atrás. Eran los dinosaurios gigantes que habitaban en Cerro Visera. El dinosaurio icónico, clásico de Cerro Visera, símbolo ya casi para la gente de Mayín Grande, Mayín Grande es una pequeña localidad que queda directamente al norte de Cerro Visera, en la ribera del lago General Carrera. El dinosaurio icónico es Chilesaurus Diego Suarese, un dinosaurio realmente súper importante, un hallazgo fantástico que fue realizado bajo también condiciones fantásticas y que fue presentado ya formalmente en el año 2015 por Fernando Novas y colaboradores, un equipo de paleontólogos súper especializado de lo mejor de los paleontólogos que trabajaban en Chile y Argentina con dinosaurios, son los autores del trabajo fundacional de Chilesaurus Diego Suarese, que era un dinosaurio relativamente pequeño y que dio la vuelta al mundo porque cambia muchas cosas del conocimiento que teníamos de los dinosaurios. Ustedes ven aquí algo muy importante para un científico que es que las investigaciones se logren presentar en revistas muy importantes y el Chilesaurus fue la portada ni más ni menos de la revista Nature que es la revista científica más importante del mundo. Indiscutiblemente es la que concita más atención por parte de la comunidad científica internacional y el Chilesaurus se ganó esa portada porque es un dinosaurio muy especial, tiene características muy especiales que han hecho todavía, todavía hay discusiones, han hecho hablar a los paleontólogos sobre estas particularidades extensamente en debates muy interesantes pero la historia de su colecta también es fascinante porque es un poco el sueño de cada niño encontrar un dinosaurio. Ocurre que Diego Suárez ese chico que ustedes ven ahí en la fotografía recogiendo huesitos es hijo de dos geólogos Manuel y Pepi que están ahí en la foto que estaban trabajando con la geología de la formación Toki en ese momento en la zona Diego los acompañaba y en eso de ambular por las planicies buscando huesos encontró los primeros elementos óseos del Chilesaurus se los llevó a su padre y ahí comenzó esta historia. Ustedes ven en la fotografía de abajo ya Diego siendo un adulto porque los procesos de investigación de este dinosaurio demoraron muchos años. Esto es como fantástico porque en el fondo es el sueño de cada uno. Yo quiero ir a la montaña y encontrar un dinosaurio y a veces se logra. Eso es clave de la ciencia de la paleontología pero de cualquier otra disciplina es la curiosidad y el deseo por encontrar misterios. Y el Chilesaurus es un dinosaurio muy especial porque tiene atributos de grandes grupos distintos de dinosaurios tanto de dinosaurios carnívoros como de dinosaurios herbívoros. Ustedes ven ahí en esa fotografía una mandíbula con alguno de los dientes de uno de los ejemplares del Chilesaurus que demuestra que era un animal más bien herbívoro. No tiene los dientes con forma de cuchillo como son los típicos dientes del carnívoro. Y en la otra imagen un scan 3D de la pata izquierda del Chilesauro que también nos habla de relaciones a otros grupos de dinosaurios. Entonces lo que ocurre con Chilesaurus es que hay una serie de caracteres que volvieron difícil la discusión de bueno este es un linaje de dinosaurios herbívoros o es un grupo de dinosaurios carnívoros. Una discusión muy apasionante que tuvieron los científicos que se ha logrado resolver hoy en día ya sabemos que es más bien un tetanuro un dinosaurio digamos del linaje de los dinosaurios carnívoros que tempranamente se adaptó a la herbivoría. Yo les recomiendo que visiten esa dirección que ustedes ven ahí desde un sitio del Museo Nacional de Historia Natural en Santiago donde hay escaneado con escaneos 3D parte del esqueleto del Chilesaurus y es muy divertido poder jugar y mirar los huesos desde distintas perspectivas. Así que les recomiendo que le den una mirada. Por lo tanto si volvemos al pasado y pudiéramos mirar Cerro Visera hace 149 millones de años atrás veríamos un poco esto. Veríamos los grandes dinosaurios de cuello largo recorriendo la vegetación bastante más frondosa de lo que hoy es Cerro Visera que como ustedes pudieron ver en la fotografía es un lugar bastante pelado de vegetación está por encima de la línea de nieves. Pequeños Chilesaurus corriendo a los alrededores ¿no? Chilesaurus era un dinosaurio más o menos pequeño los más grandes medían 3 metros pero también hay alguna otra fauna más que los investigadores están estudiando en detalle y que podrá arrojar en el futuro seguramente nuevos hallazgos fantásticos de la zona de los dinosaurios. Así dejamos nuestro primer safari en el mundo de los dinosaurios. Bueno nosotros tenemos Chilesaurus aquí en el museo lo cual es muy importante para la región y por supuesto es uno de los atractivos que tenemos y solo por sacar tica les cuento que para alguien como yo que nunca maduro mucho tengo la mesa llena de juguetes que iremos mostrando a medida que nuestro profesor Enrique nos vaya pidiendo. Por ahora ¿qué es esto Enrique? Bueno eso es algo que podríamos decir es el gran anhelo de la gente ¿no? La mayoría de las personas piensa que los restos de Chilesaurus están en su mayoría en el museo en Santiago pero en realidad hay algunos restos originales de Chilesaurus que están en nuestro museo y nos lleva a la siguiente disquisición que es algo que quisiera yo comentarle a la gente la potencialidad del museo regional de Aysén el museo está trabajando con mucho énfasis con muchas ganas en posicionarnos como uno de los repositorios más importantes de paleontología del país porque Aysén es una región muy rica en fósiles todo Chile lo es hay que decirlo hay muchos lugares en nuestro país pero en nuestro museo queremos darle un especial énfasis a los fósiles como un protagonista no solo de la historia de Aysén sino que como pudieron ver de la historia del mundo porque los fósiles como Chilesaurus de los cuales hay varios en Aysén interesantes dan la vuelta al mundo Enrique ¿quieres que muestre más piezas de Chilesaurus o pasamos Sí, por favor por favor esta es otra pieza tú nos puedes ir contando lo que vamos viendo aquí bueno, ahí tenemos algunas costillas algunas vértebras son parte de uno de los esqueletos de Chilesaurus estos son réplicas solo para hacer el hincapié correcto son fósiles originales de Chilesaurus que están en nuestro museo en el Museo Regional de Aysén aquí vemos más vértebras bien esto es una cosa interesante que podemos contarle a la gente como ustedes pueden ver los restos están articulados quiere decir que los dinosaurios murieron se trasladaron un poco probablemente un curso de río los trasladó pero no terminó de desarticular los restos y esto ha permitido poder entender mucho mejor la anatomía de los dinosaurios cuando los primeros restos de Chilesaurus aparecieron dado que tenía estos caracteres distintos de dos grupos de dinosaurios los investigadores pensaron en su momento que representaban dos dinosaurios distintos fue finalmente cuando lograron obtener uno de los primeros esqueletos más o menos articulados que se dieron cuenta de lo maravilloso que era esto de tener un mosaico de caracteres tan distintos de los esqueletos Enrique recién nuestro director mostró en cámara una pregunta de un posible futuro paleontólogo regional don Aloncito está preguntando ahí eso y nos pregunta si las garras del Chilesaurus se parecen a las del T-Rex Bueno hay un parecido justamente la mano la mano es lo que da unas pistas de su vínculo con los dinosaurios carnívoros hay colegas en este momento que están investigando con mucho detalle cómo era la movilidad de la pata por ejemplo o de las manos y cómo funcionaban ya sea para correr para atrapar cosas etcétera son estudios que se están realizando en este momento por parte de estudiantes de posgrado y yo creo que nos van a permitir conocer mucho mejor cómo era la anatomía y la forma de vida el modo de vida de este dinosaurio tan particular Pasamos hay otra pregunta ¿Qué tamaño alcanza el Chilesaurus? El esqueleto se ve muy pequeño nos dice ¿Cómo es que se puede decir? Sí son dinosaurios relativamente pequeños algunos ejemplares tienen un metro sesenta otros alcanzan hasta los tres metros son efectivamente dinosaurios podríamos decir de un tamaño pequeño mediano Los dinosaurios si me permite un segundo los dinosaurios alcanzaron un rango de tamaño muy amplio desde formas realmente muy pequeñas más pequeños por ejemplo que una gallina hasta animales verdaderamente gigantescos la diversidad de los tamaños de los dinosaurios es sorprendente Pero de este grupo de dinosaurios como el Chilesaurio Enrique uno tiene en la mente en la película lo que sale en la televisión el Tyrannosaurus Rex tan grandote pero ¿eran más como el Tyrannosaurus Rex o la norma era que sean más como un tamaño mediano como el Chilesaurio? Bueno hay de todo yo no me atrevería a decir con certeza y a lo largo de la evolución por supuesto de los dinosaurios también fueron cambiando su tamaño no siempre fueron gigantes partieron siendo formas pequeñas y después fueron alcanzando tamaños cada vez mayores Sí me gustaría hacer dos preguntitas igual breves Enrique que hay harta pregunta y harta participación a través de nuestras redes sociales pregunta Magdalena Rosa si se han encontrado varios Chilesaurios y también preguntan si han hecho nuevas campañas de expedición a a la formación TOKI nos pregunta Tomás Valenzuela Sí se encontraron varios ejemplares hay varios todavía en procesamiento es decir están en una roca muy consolidada y eso demanda un proceso muy fino de limpiar esa roca ir sacando los huesitos con delicadeza son son actividades que toman meses incluso años de preparación entonces hay muchos ejemplares yo creo que debe haber ya un poco menos de media docena en nuestro país en las colecciones del Museo Nacional principalmente y los ejemplares que tenemos nosotros que corresponden a dos animales distintos si no me equivoco pasemos a nuestro acertijo señor Bostelman claro por supuesto ahora estoy tratando de tomar bien una pieza por favor estas piezas con guantes como corresponde entre el conservador y los paleontólogos la verdad es que me van a retar mucho les estoy mostrando en este momento algo de los cuales algo de lo cual nuestro amigo Enrique nos podrá dar pistas es como una bala cosas raras cosas raras de paleontólogos ya pero queremos que por favor nos manden sus sus propuestas de qué creen que es esto por nuestras redes sociales que por favor opinen qué será esta cosa que estamos mostrando ahora Enrique ¿quieres dar alguna pista? Bueno podemos decir varias cosas son fósiles muy comunes en el Cretácico y en el Cretácico marino especialmente y son muy particulares muy abundantes de hecho es uno de los fósiles creo yo que más podemos colectar en nuestra región vamos a tratar de conocerlo ahora en nuestro segundo safari hacia los mares de los gigantes ahí hay una pista Bueno para poder conocer de mejor manera lo que nos mostraba Gustavo y hablar un poco del Cretácico inferior en nuestra región vamos a hacer este segundo safari a los mares de los gigantes hace 130 millones de años Aysén seguía bastante bajo el mar vimos que la formación Toki era una formación que representaba un evento tragresivo es decir un momento en que el mar entra en el continente y ese mar poco profundo permaneció en nuestra región por millones de años millones de años y fue volviéndose un poco más profundo y rellenando lo que hoy denominamos la cuenca de Aysén y una de las formaciones más importantes de esta cuenca es la formación Caterfeld es una unidad de rocas realmente muy conspicua es muy fácil reconocerla porque tiene este color oscuro y este tipo de meteorización este tipo de desgaste que ustedes pueden ver muy común en la zona del río Simpson de Coyaque Alto y es una unidad muy fácil de reconocer porque su roca es de este color oscuro gris oscuro negro y representa un evento anóxico en este mar poco profundo es decir un evento con poco oxígeno en el fondo marino estas rocas son el fondo del mar hace 128 millones de años y para nuestra fortuna tiene muchos fósiles como lo que ustedes ven aquí estos son amonites yo estoy seguro que la mayoría de los habitantes de Coyaque de alguna forma están informados de este tipo de fósiles porque uno los puede encontrar caminando por la ribera del río justamente porque el cañón del río Simpson está constituido en buena parte por rocas de la formación Catedral los amonites eran invertebrados emparentados con lo que hoy son los pulpos son cefalópodos fósiles y en realidad más que con el pulpo hoy podríamos decir con los argonautas perdón con los noctilos que son cefalópodos que tienen una concha externa en el tiempo de la formación Caterfell en la zona de Coyaque habitaban muchas especies distintas ahí ustedes ven algunos de los géneros y especies que han sido reconocidas fabrela es probablemente el más conocido de nuestra región conformaban grandes grupos de animales pelágicos animales que andaban por la columna de agua seguramente formando bancos muy densos y dando un paisaje muy particular los amonites son fósiles clásicos del mesozoico tienen un biocrón extenso anterior al mesozoico pero a lo largo de la era de los dinosaurios del mesozoico son extremadamente abundantes y muchos paleontólogos en diferentes partes del mundo los utilizan para poder poner una fracción de tiempo a las rocas cuando hablábamos de esto de la datación relativa los amonites son uno de los grupos de fósiles más diversos que permiten hacer esto al igual que los dinosaurios no avianos los amonites se extinguieron a fines del cretásico durante la extinción del cretásico paleógena aunque algunos investigadores propusieron en algún instante que podrían haber sobrevivido algunos grupos muy minoritariamente al comienzo del senozoico pero hay bastantes dudas sobre eso de momento la mayoría considera que la extinción de los amonites junto con los dinosaurios es una de las clásicas desapariciones de linajes en la extinción cretásico paleógena y junto con los amonites y una serie de otros invertebrados que están siendo estudiados hoy por varios colegas de distintas universidades aparece nuestro fósil misterioso yo quisiera saber Ángela si alguna persona ya dio alguna pista de qué podría ser sí de hecho estoy justamente en este momento mirando las respuestas y mira Mateo Montesinos nos dice que es una garra una garra una garra yo creo que Valesca a lo mejor es su mamá no sé que está ahí respondiendo por Mateo también Mario Miller dice un pírex esa es su suposición y también Felipe Guajardo Villaseca dice que el fósil con forma de bala podría ser un belemnite y envía salud desde Puerto Ibañez muy bien bueno efectivamente este tipo de fósiles como decía ahí uno de nuestros auditores tiene forma de bala de proyectil son muy famosos y él tiene la razón porque es un belemnite que es otro tipo de cefalópodo lo que ustedes ven esta especie de bala esta especie de proyectil que se llama fracocono es en realidad una concha interna que tenía el belemnite en su cabeza si ustedes se fijan aquí en esta imagen pueden ver que tiene es como un pequeño calamar con una área cefálica muy alargada y en el interior iba esta especie de proyectil al igual que los amonites son fósiles muy abundantes en los mares cretácicos y en nuestra región de Aysén no dejan de no están de lado con los amonites no aparecen bastante y también son indicadores que se usan en biostratigrafía hay cosas curiosas como son tan abundantes hay verdaderos rocas que están llenas como de estos proyectiles parece como que hubiera sido un campo donde se dispararon muchas balas y quedaron todas depositadas una con otra y en algunos casos se encuentran fósiles excepcionales como este que ustedes ven acá que no es de nuestra región pero que no deja de ser maravilloso que es un pez que se ha preservado y que en su cavidad gástrica ustedes pueden ver la gran cantidad de fracoconos de belenite que el animal se comió antes de morir así que fíjense es un fósil que puede ser realmente muy abundante hay belenites en lugares realmente muy remotos de nuestra región que están siendo estudiados en este momento por diferentes colegas y yo creo que nos van a dar muchas sorpresas muy bonitas en los próximos años pero no solo había invertebrados por numerosos que fueran en estos mares también había vertebrados y grandes vertebrados por ejemplo había tiburones de los cuales todavía sabemos muy poco el registro de tiburones de Katernfeld todavía tiene que ser estudiado con mayor profundidad al igual que dos grandes grupos de reptiles marinos que vivían en estos fondos marinos en esta columna pelágica marina y que sus cuerpos quedaban depositados en el fondo son los itiosaurios y los plesiosaurios que no son dinosaurios marinos la gente a veces piensa que este tipo de reptiles marinos del mesozoico estaba vinculado directamente con los dinosaurios y no es así son grupos de reptiles que evolucionaron de manera más o menos independiente los itiosaurios y los plesiosaurios sí tienen comparten alguna ancestría un poco más cercana y que tienen adaptaciones muy particulares a la vida marina ustedes pueden ver los plesiosaurios con estos cuellos muy largos y unas cabezas muy pequeñitas en Chile son bastante abundantes hay varios colegas que trabajan en su investigación aprovecho de saludarlos a Rodrigo Otero a Sergio Soto dos grandes paleontólogos de vertebrados de nuestro país que han hecho noticia últimamente justamente con restos de plesiosaurios de diferentes localidades de Chile y también los itiosaurios que son muy particulares tienen esta forma que parece como que fueran de delfín pero son reptiles marinos con una adaptación similar a la que tienen los cetáceos los delfines y que habitaban también en la columna de agua también que están siendo estudiados por una gran paleontóloga nacional Judith Pardo que vive en Punta Arenas y que ha dedicado su trabajo a ello en cambio en Aysén todavía sabemos poco de estos grupos hay algunos restos pero falta más investigación así que un campo de crecimiento seguro en el futuro va a ser el conocimiento de los grandes reptiles marinos de lo que era la formación Caterfeld hace 128 millones de años atrás una última cosa interesante para retornar a esto de cómo los paisajes cambian es que a veces lo que nosotros suponemos es nuestro terreno seguro los símbolos o lo que consideramos como tierra firme en el pasado puede ser muy distinto en esta fotografía ustedes están viendo el Cerro Castillo que es una montaña icónica de nuestra región es el logo de nuestro gobierno regional también todo el mundo en Aysén más o menos conoce esta montaña porque no solo es muy bella sino que también hace parte del corazón de un parque nacional muy bonito que es el Parque Nacional Cerro Castillo bueno buena parte de las rocas que conforman el Cerro Castillo eran el fondo del mar en el Cretácico es decir son rocas en parte de la formación Caterfeld por lo tanto lo que hoy es una de nuestras montañas altas y englaseada cubierta de hielo no hay un símbolo digamos de lo que es la tierra firme en nuestra percepción del tiempo en el pasado era el fondo del mar así cambian los paisajes así cambia la historia así cambia la tierra así que decimos adiós a nuestro segundo safari por los mares de gigantes para conversar ahora un poco de fósiles verlos Enrique tengo aquí uno de los protagonistas que mostraste ahora así es ¿cómo o por qué hay tanto de esto y se preservaron tan bien estos amonites? ¿qué es lo que hace que se preserven tan bien? bueno eso es una pregunta interesante porque uno podría imaginarse que la concha de un invertebrado si uno camina por la playa por ejemplo ve las conchitas de las almejas y todo son cosas resistentes pero no tan resistentes para poder soportar la presión de millones de años en la roca digamos a veces lo hacen porque se transforman los minerales y se endurecen pero en el caso de Caterfeld hay una cosa muy particular que son lo que denominamos concreciones y ahora vamos a ver un ejemplo de ellas las concreciones son productos que se generan cuando el animal ya está enterrado en el sedimento por diagénesis es decir el organismo se entierra y empieza a haber una transformación química en torno a él esa transformación que aquí estamos viendo en unas imágenes fíjense ustedes pueden verlo ahí es una roca de un poco de un color más claro entre la roca tradicional de la formación Caterfeld de color oscuro esta concreción en el fondo es la que protege al fósil se genera en torno del fósil esta película de cementos de cantados en el sedimento y el fósil se preserva en su interior y eso es lo que le ha pasado a varios de los amonites que aparecen en la formación Caterfeld en nuestra región están dentro de concreciones y por eso uno a veces se encuentra con estas rocas muy duras que parecen algo digamos muy consolidado pero en su interior están los amonites y eso es lo que permitió por ejemplo al fósil que tú estabas mostrando Gustavo hace unos minutos sobrevivir de buena forma ¿no? está dentro de una concreción Enrique entonces ¿se conservan solo las partes duras o se pueden conservar partes blandas de un animal también? Se pueden conservar las partes blandas sí podemos citar un ejemplo en Cueva del Milodón han aparecido pelos trozos de piel hay muchos ejemplos en los que se preservan las partes blandas pero en general en las concreciones uno tiende a preservar las zonas más duras ¿no? Hay casos de concreciones con partes blandas pero no son frecuentes Este ejemplar en particular tiene tiene una historia bastante reciente porque no nos cuesta un poco Enrique ¿qué pasó con este en particular? Bueno este es uno de nuestros fósiles de la colección que le tenemos una apreciación más especial porque es un fósil que arribó al museo bajo condiciones muy particulares ¿no? Durante las movilizaciones del año pasado en parte de una de las barricadas una estudiante que había visto un montón de piedras que habían estado siendo lanzadas contra los vehículos de la policía encontró el fósil le llamó la atención y lo llevó a nuestro museo probablemente lo que pasó fue que alguien agarró una concreción que son muy duras y muy pesadas la arrojó y hasta al partirse dejó el fósil expuesto en la calle y por suerte la persona que lo encontró era una estudiante de la Universidad Austral que había tenido un curso de paleontología entonces lo supo reconocer y lo llevó al Museo Regional de ISEM Son las vicisitudes que a veces sufren los fósiles ¿no? Llegan de formas muy diversas no solo colectadas por los investigadores sino que por caminos muy particulares Oye pero además esto significa que la zona donde estamos ahora aquí Coyhaique estuvo bajo el agua mucho tiempo Así es ¿Qué es lo que pasó? ¿Hace cuánto tiempo estuvo así? ¿Cuánto tiempo duró ese territorio sumergido? ¿Qué es lo que pasó? Bueno más o menos lo que visualizamos es que todo lo que llamamos el grupo Coyhaique o sea la formación Toki la formación Caterfeld y la formación que tiene encima Caterfeld que se llama Apele que representan este ciclo marino duró más o menos desde los 150 millones de años hasta los 120 millones de años es decir toda esta región toda esta parte de nuestra región estuvo bajo el agua por lo menos 30 millones de años y después que emergió ¿no? asociado a un proceso de volcanismo muy intenso que corresponde a grandes apilamientos de lavas y de capas de ceniza litificada que son todos los cerros del cordón divisadero que le dan la espalda a nuestra ciudad nuestra ciudad se ubica detrás de este cordón montañoso que representan estos productos volcánicos ya continentales cuando ya la cuenca marina había desaparecido y esto nos da paso para nuestro tercer safari porque vamos a ver cómo las cosas pueden cambiar muy radicalmente en parte de la historia de la tierra es así uno está viendo en un momento el mar y después salta un desierto uno está viendo en un momento la superficie cubierta de glaciales y después va a otro tipo de ambiente entonces vamos a saltar del mar ahora a selvas tropicales ni más ni menos porque en nuestra región también hubo selvas tropicales mientras saltamos a este tercer viaje hay una pregunta que nos envía Marcela que dice que si la formación de la que estamos hablando es ese terreno negruzco que se ve en muros cuando uno va llegando a Coyhaique a mano derecha desde Puerto Aixén es efectivamente así es esas son las rocas de la formación Caterfeld efectivamente y bueno no solo aparecen en torno a la cercanía de Coyhaique hay muchos lugares también en la cercanía de Río Ibañez hay bonitos afloramientos con fósiles muy interesantes es una unidad que está bastante extendida en lo que es la zona centro de nuestra región pero ahora vamos a hacer un salto bien drástico vamos a dejar atrás 128 millones de años para llegar a 53 millones de años atrás cada vez más nos acercamos a nuestro tiempo presente al centro tropical le pusimos a este pequeño safari porque las condiciones climáticas hace 53 millones de años atrás en nuestro planeta eran muy distintas les voy a mostrar una pequeña gráfica que es la única que vamos a poner en esta presentación para no atiburrar con muchas cosas que lo que ustedes ven aquí son la curva de las temperaturas globales los últimos 65 millones de años con 65 en el extremo derecho y 0 es decir el momento en que vivimos hoy en el extremo perdón en el extremo derecho izquierda 65 millones con una barra azulita yo marqué ahí el 0 que representa las temperaturas en las que vivimos hoy donde buena parte de nuestra región está compuesta por bosques de notofago más bien fríos o estepas templadas la típica Pampa pero hace 50 millones de años atrás como ustedes pueden ver en esta curva las temperaturas eran mucho más altas casi 12 grados más altas que el presente en lo que es esta curva construida con las temperaturas marinas superficiales a partir del estudio justamente de microfósiles en diferentes partes del mundo así que ustedes pueden ver como en estos últimos 60 millones de años la temperatura fue cayendo progresivamente desde esta línea roja hasta un momento en azul cada vez más frío para llegar al presente con 12 grados promedio más altos la vegetación en nuestra región era muy distinta y en toda la parte sur de Sudamérica incluso en Antártica había bosques bien densos y cubiertos por hermosas selvas como lo sabemos porque tenemos fósiles en lo que llamamos la formación Ligorio Márquez que tiene afloramientos en el sur de Chile Chico y también en el Parque Nacional Patagonia que es donde principalmente yo los he estado investigando el Parque Nacional Patagonia es un área muy extensa pero que justamente al sur de la zona de Puerto Guadal tiene grandes afloramientos fosilíferos de diferentes edades y ahí hemos concentrado nosotros el trabajo un sector que denominamos Meseta Cosmeli la formación Ligorio Márquez es bien conocida la han estudiado varios paleontólogos especialistas en plantas fósiles que se llaman paleobotánicos porque justamente tiene un contenido de flora súper súper lindo diverso y bien preservado fíjense ustedes aquí ustedes ven algunas fotografías de fósiles este es un trabajo realizado por colegas en Argentina porque un pedacito de esta formación también aflora en el lado argentino donde ustedes pueden ver que incluso estas microfotografías electrónicas muestran cómo se ha preservado el tejido de las hojitas es decir se pueden ver los estomas algunas flores ahí allá abajo digamos la preservación celular de las hojas hace 53 millones de años que nos cuentan la historia de selvas muy frondosas con temperaturas muy altas y bastante humedad bien distinto al escenario si ustedes piensan en la estepa de matorrales que hay hoy en torno al chile chico no sólo plantas bellamente preservadas digamos como improntas foliares también hay restos de madera e incluso troncos gigantes que hemos podido visualizar dentro de la misma roca fíjense ustedes que ahí están estas rocas que representaban un sistema de ríos entrelazados hace 53 millones de años y adentro de la roca está metido este tronco verdaderamente gigante y a lo largo de las exposiciones hemos podido conectar varios trocitos de madera distintos de árboles que conformaban parte de estas selvas y una cosa muy interesante que nos lleva ahora al siguiente tema es hablar un poco del registro de microfósiles porque yo les hablaba al comienzo de mi presentación de que hay fósiles microscópicos de animales marinos de restos de plantas y el polen que es una estructura que conocemos también especialmente a las personas que desgraciadamente les da alergia durante la primavera el polen también puede fosilizar y quedar preservado en las rocas y el polen fósil es una herramienta muy útil para volver a reconstruir cómo era la vegetación en el pasado y a veces se ven grandes sorpresas por ejemplo en el año 2013 un grupo de colegas de diferentes países principalmente de Argentina y de los Estados Unidos encontró restos de polen de una conífera que hoy solo vive en una pequeña localidad en Australia que se llama Bolemia nobilis el pino de Bolemia que es este arbolito que ustedes ven acá es un arbolito que está en serio peligro de extinción en Australia hace poco tiempo hubo grandes incendios los bomberos hicieron un un tratamiento especial para proteger las focas quebradas donde crece este verdadero fósil viviente esta conífera que está emparentada con las araucarias de nuestro país es una araucaria es un fósil es una planta que está emparentada con las araucarias sin embargo hace 53 millones de años restos fósiles como polen fósil de grupos de plantas parecidos a este pino habitaban también en nuestro territorio dije pino y los botánicos me van a rematar porque por supuesto no es un pino es una conífera es una conífera emparentada con la sola eucaria pero lo interesante de esto es que a través del polen fósil podemos ver la presencia de grupos de plantas que hoy están completamente lejanas a nuestro territorio en Chile por ejemplo también hay restos fósiles de guinco que es una planta súper famosa originaria de la zona de Asia también con un linaje muy ancestral en el tiempo que ha logrado preservarse en esa región de Asia pero que tiene un registro fósil muy extenso en diferentes partes del mundo esto tiene que ver con los cambios desgraciadamente la formación Ligorio Márquez desgraciadamente para nosotros digo que estudiamos vertebrados todavía no hemos encontrado restos de animales la formación Ligorio Márquez es un verdadero tesoro para los paleobotánicos tiene improntas preciosas de hojas restos de madera polen fosilizado así que podemos reconstruir mucho de la vegetación que habitaba en este haicén tropical hace 53 millones de años pero todavía sabemos muy poco de los animales porque hasta el momento no hemos encontrado fósiles o restos de algún tipo de mamífero o cualquier otro animal que hubiese vivido en este ecosistema a pesar de eso los rastros de la vegetación son suficientes para hablarnos de una haicén tropical y en algunos otros lugares de Patagonia tanto en Argentina como en Magallanes en este lapso temporal vemos algunas cosas interesantes como la ocurrencia de cocodrilos de tortugas y de otros animales que nos hablan de un ambiente con temperaturas muy altas y mucha humedad así que estamos cruzando los dedos para tener ojalá suerte en algún minuto y poder encontrar algún resto de vertebrado para completar un poco este panorama de nuestro haicén tropical hace 53 millones de años enrique tengo otros dos juguetes aquí para mostrar tengo dos trozos de leño y que a un ojo si los vemos de lejos incluso se pueden ver un poco los anillos y aquí tengo otro leño fósil y ahora en cuanto lo saqué recordé que nuestro otro amigo paleontólogo Leonardo me dijo que hiciera esto no sé si se puede escuchar director que es un sonido muy cristalino que si tuviera madera acá como me había recomendado Leonardo que no la tengo se notaría que es realmente distinto el sonido de qué manera nos ayuda este tipo de hallazgos enrique a entender un poco más el pasado qué información nos entregan cómo leen esto los científicos esto es muy interesante porque los paleobotánicos que son los paleontólogos que se especializan en estudiar la vegetación la vegetación fósil también se subdividen en especialidades y una de ellas se llama paleosilología que es el estudio de las maderas fósiles piensen ustedes que los árboles brindan muchísima información y podemos aprender mucho de ellos a través por ejemplo de lo que ustedes ven ahí los anillos de crecimiento hablan un poco de la temperatura y de la disponibilidad de agua crecen cuando las temperaturas son benignas los anillos son más gruesos cuando las temperaturas son un poco más hostiles tienen que ser más delgados también nos permite contar los años porque ustedes saben no todos los árboles pero muchos de ellos crecen radialmente de manera anual y dejan estos anillos marcados entonces con los anillos podemos saber bastante de la vida del árbol pero también la madera nos permite reconocer a las especies y ustedes ven en la foto de la derecha lo que es un corte de esa madera vista al microscopio y se pueden ver que hay como varios canales alargados y algunas pequeñas células unos espacios redonditos todo eso es parte de la anatomía interna del leño y cada árbol tiene anatomías distintas cada especie cada especie de árbol tiene una anatomía diferente es como una huella digital y a través del estudio de la anatomía interna uno puede saber ciertas condiciones fisiológicas qué tipo de ambiente era más benigno para la planta y también identificar la especie y el género y eso es una de las tareas principales a las que se dedican los paleocilólogos estudiando las maderas petrificadas nosotros acabamos de comenzar un programa con unos colegas que son unos amigos que queremos mucho del museo de buenos aires el doctor Roberto Pujana acabamos de comenzar un programa de investigación para conocer un poco más de las maderas que hay en Aysén y que se comparten también un poco con los depósitos en Argentina para ver cómo están qué tipo de especies estamos viendo y conocer de manera un poco más detallada cómo eran estas antiguas selvas y bosques tengo otro amigo acá para presentar igual que con el Belémnite vamos a dejar que por las redes sociales la gente que nos está escuchando y opinando que están muy activas las redes por lo que nos dice el director nos ayuden a ver qué es yo sé Enrique que este es uno de tus favoritos es cierto para que lo entiendan es como una pelota de ping-pong más o menos de tamaño que tuviera como muchas cositas pegadas como martelina tiene un hoyito ahí no es un instrumento musical le doy ese spoiler y esta es de las cosas yo sé cuánto sufre Enrique Bostelman lejos de sus de sus tesoros como esto de hecho son de las rarezas que tienen la gente que estudia estas cosas podríamos hacer un programa sobre las rarezas de Enrique Bostelman más adelante te imaginas sería bien extenso oye sería bien extenso Enrique en este momento está sufriendo por la manipulación que Gustavo está haciendo ahí de ese fósil misterioso no se me nota se me nota que estoy ahí angustiado bien se le ve la cara de angustia bueno es del tamaño de una pelota de ping-pong más o menos es como si tuviera muchas piedrecitas areniscas pegadas por el lado tiene eso raro que es un hoyo y que hace que esto sea muy muy particular además Enrique nos podrá contar en cuantos lugares de Chile hay colecciones de este tipo de fósiles pero nuevamente así como con el Belémnite por favor amigas amigos opinen adivinen queda lanzada la pregunta ¿qué es esta cosa tan rara que tengo en las manos tan misteriosas? bueno como estaba contando Gustavo es uno de mis fósiles favoritos pero se marca en una parte importante de mi investigación yo hablábamos hace un poquito de que los paleontólogos se especializan en diferentes áreas y yo me especializo en el estudio de los mamíferos fósiles ese fue el campo con el cual yo me fui fuera del país a estudiar y al cual he dedicado toda mi carrera digamos como investigador y por supuesto son mi pasión y justamente estos fósiles tan peculiares que no son mamíferos ahí hay una pista vienen de depósitos donde sí hay muchos mamíferos que es el cuarto safari que vamos a mostrar esta tarde así que les pido que me acompañen en este próximo viaje a un momento muy particular de la historia del mundo en este viaje de los misteriosos mamíferos de la Patagonia el clima como veíamos en esa curva que les mostraba hace un rato donde las temperaturas eran tan altas en el deloceno ha fluctuado y ha cambiado y entre los 17 y los 14 millones de años hubo un nuevo aumento muy drástico de las temperaturas mucho menos por supuesto que las temperaturas que veíamos en el mioceno pero suficiente para generar cambios importantes en la vegetación y en los animales y ese momento se llama óptimo climático del mioceno medio el mioceno medio es este el momento en el que ocurre este aumento de las temperaturas que va entre los 17 y los 14 millones de años atrás bien lejos ya quedaron los 149 millones de años atrás del chilesaurus fíjense en la escala de tiempo como fuimos moviéndonos después los 128 millones de años del mar de los gigantes los 53 millones de años de la isén tropical y llegamos a este momento en los que si pudiéramos retroceder en nuestra máquina del tiempo al safari lo que veríamos es que buena parte del sur de Sudamérica estaba cubierto por bosques parecidos a los que hoy hay en la cordillera de Linares donde hay muchos robles y vegetación más bien mediterránea reunida con algunos otros elementos un poquito más fríos de lo que se llama la flora templada con una gran presencia de notofagus ustedes saben que el género notofagus nuestros robles es un clásico género del sur de Sudamérica y de digamos y del hemisferio sur también está en Nueva Zelanda en Australia y en Nueva Caledonia en algunas islas de Indonesia y es un clásico ejemplo biogeográfico se utiliza este género para hablar de las conexiones de estas áreas terrestres en el pasado tiene un registro fósil cretácico o sea del fin de la era de los dinosaurios y hoy es uno de los elementos más importantes de la vegetación del sur de Sudamérica hace 17 millones de años sin embargo los bosques de notofagus eran más cálidos que ahora incluso más que los de la cordillera de Linares y no solo había notofagus sino que también algunos otros elementos tropicales que hoy ya están ausentes podemos conocer muy bien cómo fue cambiando el óptimo climático a partir de las formaciones de Aysén porque dos formaciones muy grandes y muy fosilíferas justamente abarcan todo este período por una parte la formación Santa Cruz con sus afloramientos nuevamente en el Zeta Cosmeli al sur del lago General Carrera en el Parque Nacional Patagonia va justamente en el comienzo del óptimo climático entre los 18 y más o menos los 16 millones de años y la formación Río Frías en la zona de Alto Río Cisnes abarca el cierre de ese período entre los 15 y los 14 millones de años así que estudiando estas dos unidades geológicas hemos podido ver bastante cómo fue evolucionando la fauna y la flora durante el óptimo climático del Nioceno Medio el ambiente en el que se depositaron los fósiles de mamíferos de los que vamos a hablar era más o menos como este un sistema de ríos meandriformes así se llaman estos ríos que tienen muchas curvas que son bien sin vositos en el corazón de estos bosques principalmente de Notofagus más cálidos que los actuales y que en este ambiente tan bello tuvimos la suerte de preservar una gran diversidad de grupos de mamíferos nosotros hasta el presente hemos contado más de 70 especies de mamíferos distintos habitando en este lapso temporal y eso que todavía estamos terminando de definir algunos números probablemente se eleve incluso sobre los 80 a partir de algunos pocos datos que nos falta revisar pero lo que les quiero decir es que es una gran diversidad de animales que va desde formas realmente gigantescas hasta animales que medían unos pocos centímetros y que cuyos dientecitos medían milímetros o sea cosas muy pequeñitas la mayoría de los linajes de estos mamíferos ya no están en nuestro planeta muchos de ellos grupos completos se extinguieron después de los 10 millones de años sin dejar ningún solo representante vamos a ver algunos de ellos son tantos que no los podemos revisar todos pero les voy a mostrar algunos que son algunos de mis favoritos en este momento hace 17 millones de años los mamíferos más grandes que habitaban en este territorio son lo que se llaman los astrapoterios son un grupo de ungulados es decir de mamíferos que caminan en la punta de los dedos que está completamente extinto desde hace más de 10 millones de años o sea no hay restos no hay nada que se parezca perdón a un astrapoterio viviendo en el presente pero si hay muchos restos bien preservados en diferentes partes del cono sur sudamericanos y en Chile no somos la excepción y de hecho los mejores restos de astrapoterio que hay en nuestro país justamente provienen de la formación Santa Cruz en la zona de la Zeta Cosmeli ustedes ven ahí uno de los fósiles más bonitos de hecho el resto más grande preservado que es parte del cráneo del animal donde están bien preservados los colmillos que son esos caninos súper grandes y las muelas es un animal enorme fíjense que la escala es de 5 centímetros o sea los dientes miden más de 5 centímetros es un animal muy grande muy robusto y bastante abundante en algunos niveles en algunos estratos que ha hecho pensar a buena parte de los investigadores que era un animal que tendría unos hábitos acuáticos como ustedes pueden ver ahí en la reconstrucción de este buen ilustrador ucraniano Sergei Krasinowski es un animal que podría haber habitado en pantanos cercano a estos cursos de agua de los ríos meandros había otros animales ya de tamaño mediano estos que ustedes ven aquí son animales que tenían el tamaño similar a un antílope o lo que sería un ciervo de tamaño mediano de los que hoy habitan en Sudamérica pero no tienen nada que ver con los ciervos se llaman proterotéridos eran pequeños ungulados ungulados de tamaño mediano a pequeño que eran muy 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 frecuentes en estos bosques hace 17 millones de años hemos colectado muchos restos de estos animales por supuesto herbívoros tanto los astrapoterios como estos proterotéridos eran animales que se alimentaban principalmente de vegetación pero también había carnívoros también había animales que se alimentaban de estos de estos otros animales pero muy diferentes a los actuales hace 17 millones de años los felinos como los caguares como los pumas o los cánidos o los osos como los zorros como los osos los carnívoros los carnívoros no existían en nuestro continente no habían llegado todavía fueron grupos de animales que arribaron a nuestro continente muchos millones de años después el gremio de los carnívoros grandes y medianos estaba ocupado por este grupo particular de marsupiales que se llama esparasodontes un grupo de marsupiales que está completamente extinto también pero que eran animales cuya forma se semejaba mucho a felinos o a cánidos en la actualidad una radiación muy particular de marsupiales sudamericanos que se adaptaron a ser predadores y fueron muy exitosos por millones de años en estos bosques de notofagus del óptimo climático del Nioceno Medio es cuando vemos su mayor diversidad en el país hay por lo menos cinco géneros distintos esparasodontes que se han logrado exhumar en las formaciones tanto Santa Cruz como Río Frías había animales pequeños también formas que hoy no tienen ningún pariente viviente los notongulados interaterios por ejemplo en algunos lugares son extremadamente abundantes son de los mamíferos más abundantes del tamaño de un perrito pequeño de hecho mis estudiantes usualmente le llaman perro conejo para poder identificarlo porque corresponde a un linaje de mamíferos que hoy no tienen ningún representante viviente y por tanto tienden a tener eso características de uno y otro grupo actual que llama la imaginación dentro de los animales medianos y pequeños si había formas que hoy vemos Ángela en principio nos preguntaba si los animales que vemos en el registro fósiles son los del presente y en algunos casos no son los mismos pero son parientes de y los armadillos tienen un registro fósil en Sudamérica muy diverso muy rico y las localidades de Aysén no son la excepción hay muchos restos de armadillos pedacitos de coraza osteodermos que son las plaquitas que componen el caparazón que al ser tan resistente fosilizan muy bien y nosotros hemos logrado determinar más de 11 especies distintas de armadillos y gliptodontes que son estas especies de armadillos un poco más grandes que medían más de un metro digamos con una coraza bien rígida que están ahora todos ellos en investigación en parte de mis investigaciones y que nos pintan también una fauna bien diversa de este grupo tan particular de animales tan característicos de nuestros territorios siempre que pensamos en la Patagonia uno de los mamíferos que viene a la mente son los armadillos y bueno ellos llevan en nuestra región muchos millones de años también había formas bien interesantes que hoy están más bien en ambientes tropicales subtropicales como los agutíes hace 17 millones de años eran de los roedores más comunes en la fauna de Río Cisnes y de Santa Cruz encontramos muchísimos restos de estos animales son roedores del tamaño de un perro más grande ¿no? habitan hoy como yo les decía en el Amazonas en las selvas subtropicales también llegan hasta México son roedores grandes muy gráciles y bueno sus restos son muy abundantes también había otros grupos de roedores más emparentados con los que vemos hoy en nuestro país como el Degu pero con formas también más tropicales ustedes ven ahí en esa fotografía lo que se llama la ratita espinosa que es un tipo de roedor que hoy especialmente este que es Calistomis pictus habita en las selvas de Bahía en la costa de Brasil y sin embargo hace 17 millones de años animales emparentados con este grupo particular de roedores octodónticos también estaban en la región de Aysén ¿por qué? porque el óptimo climático al permitir estas temperaturas tan altas favorecieron en nuestra opinión un desplazamiento de unas formas un poquito más tropicales y subtropicales hacia la Patagonia fue un momento de avance de varios grupos de mamíferos que hoy tienen requerimientos climáticos un poquito más altos de temperaturas más altas y bueno hablábamos también de que había animales muy chiquititos animales que si hoy estuvieran vivos los podríamos poner en la palma de mi mano como las comadrejitas como los bonitos del monte o las comadreja trompuda muchos restos de pequeñísimos marsupiales yo a veces cuando colecto los materiales los dientecitos miden menos de un milímetro que eran parte de la microfauna tan abundante en estas regiones de la Patagonia y también con muchos linajes de pequeños mamíferos que desaparecieron con los millones de años es decir en este gran en este gran grupo de más de 80 especies de mamíferos más de 70 entre 70 80 especies de mamíferos podemos encontrar una gran diversidad de formas gigantescas como los astrapoterios hasta estas pequeñas comadrejitas que como les digo medían unos pocos centímetros una cosa fantástica fantástica que también hemos podido ver es que se ha logrado preservar una parte del suelo fosilizado fíjense esto no porque ya no solo estamos hablando de roca sino que de suelo de pedazos del suelo fosilizado ustedes en esta fotografía pueden ver ahí abusando la vista un poquito las raíces de la vegetación que se notan como conformaban un paleosuelo la región de Aysén es uno de los lugares de Chile más favorecidos con la preservación de paleosuelos maduros de hecho creo yo que es la única región del país donde los hemos visto con este desarrollo tan intenso y los paleosuelos guardan muchos secretos entre ellos nuestro fósil misterioso a ver me gustaría saber Ángela si alguna de nuestros auditores de las personas que nos ven y nos oyen tiene alguna idea o propone algo para identificar nuestro fósil sí Enrique tenemos varias ya respuestas así que aprovecho igual de decirte que creo que los cuatro safaris este es mi favorito muy bien Francisco Croxato dice un panal de avispa o abejas después Neoseo dice eso es una caparazón de caracol fósil Natalia Gutiérrez dice un estromatolito muy bien después nos preguntan si es una cáscara de un fruto dice Silvia Jofré María Paz Jofré dice el caparazón de algún molusco Valesca Olavarría dice polen fósilizado Reyel Méndez una semilla Mario Zavala piure fósil Caramba Diego Sandoval dice que se parece a una estructura de un dihueñe o algo así Rosa Villalobos nos dice que Clemente le responde que puede ser una fruta fósilizada después Andrés Guzmán habla de un musgo fosilizado eso es lo que tenemos en Youtube muy bien a ver les puedo contar son fósiles muy sorprendentes muy sorprendentes pero no pertenecen a ningún tipo de planta por lo tanto no son semillas no son frutos son fósiles que fueron realizados por animales pero tampoco son de un invertebrado o sea de un invertebrado digamos acuático no son conchas digamos no son balbas de una almejita no son parte de un caracol son fósiles realizados por escarabajos son fósiles son hignos fósiles perdón son trazas fósiles no son el resto directo de un organismo sino que es parte de un comportamiento de un organismo y en este caso de los escarabajos peloteros ¿no? que hacen estas bolitas estas pelotitas donde adentro colocan un huevo que es su larva esta se desarrolla internamente dentro de esa pelotita alimentándose de ese relleno y finalmente sale dejando ese agujerito son nidos de insectos fosilizados de hecho como todos los fósiles ustedes saben tienen nombres científicos las plantas los animales estos nidos de insectos también los tienen se llaman coprinísfera y les quiero contar una historia porque esta foto que la tomé yo es la primer foto que se tuvo de uno de estos fósiles porque fue la primera vez que se descubrieron en Chile yo tuve la suerte de ser la primera persona que logró encontrar estos nidos de insectos fósiles en nuestro país por eso Gustavo decía que son uno de mis fósiles favoritos porque a pesar de que yo me especializo en mamíferos tuve la suerte de estudiar estas estructuras que están muy muy relacionadas con los mamíferos ecológicamente vamos a hablar eso un poco un poco más adelante y desde este momento no solo encontramos este tipo de fósiles sino que encontramos muchos nidos de insectos fosilizados porque los paliosuelos tienen esa gran ventaja preservan lo que ocurre en el suelo las trazas de las raíces y también los nidos de los insectos que pueden fosilizar y ustedes ven en esta fotografía en el extremo izquierdo diferentes tipos de nidos fósiles y el otro lado sus productores tenemos nidos de escarabajo cámaras pupales también de chicharras de polillones de abejitas solitarias o sea un gran elenco un gran elenco perdón de insectos que colocaban sus nidos bajo tierra en el suelo ¿no? donde se desarrollaban sus larvas o sus vímagos de ahí eclosionaban para salir a la superficie los paliosuelos nos hablan un poco de eso de estabilidad en el ambiente porque para que un suelo se desarrolle necesita estabilidad si está siempre siendo removido por el agua por supuesto las plantas no logran colonizar el ambiente ni este digamos generar un suelo ¿no? los palosuelos nos hablan de momentos en que la depositación se detuvo y se estabilizó el ambiente generándose un suelo son como yo les decía de mis fósiles favoritos y en el caso de los escarabajos hablábamos de su vínculo con los mamíferos por una cosa muy particular que es el modo de vida que ellos tienen creo que vamos a hablar un poco de ello más adelante pero este grupo de ignofósiles ¿no? nidos fósiles de insectos son el cierre para nuestro cuarto safari ¿no? en estos bosques de mamíferos misteriosos y de nidos fósiles de insectos quiero contarles una cosa hoy el museo regional de Aysén tiene la colección de nidos fósiles más grande que hay en Chile nosotros a partir de este trabajo que hicimos en la formación Río Frías donde lo logramos ubicar por primera vez digamos los empezamos a encontrar en diferentes paliosuelos que van desde el eoceno hasta el mioceno medio y superior es decir tenemos casi una historia de 30 millones de años de nidos fósiles que hemos ido ubicando en diferentes zonas de Aysén por eso yo les contaba que Aysén es una región privilegiada para su estudio y nos permite también ver cómo fue cambiando la entomofauna la fauna de insectos con los cambios de la vegetación y de las temperaturas es algo fantástico por lo menos son como lo decía Gustavo junto con los mamíferos mis fósiles favoritos profesor yo tengo dos preguntas antes de pasar a lo siguiente un científico dijo imago o imago ¿qué es eso? ¿qué es esa palabra que suena tan rara? bueno ustedes saben que los insectos tienen diferentes diferentes grupos de insectos tienen diferentes formas de desarrollo algunos se desarrollan a través de larvas y otros a través de algunos estados diferentes los insectos tienen que ir mudando cambiando entre ellos los imagos que ya son digamos no es una larva propiamente tal sino que es una especie ¿es el adulto? no es el adulto no es el adulto es un estadio juvenil es ya más desarrollado que una larva pero no es el adulto final es una etapa de la vida del insecto entonces es una etapa sí y cuando decimos ignofósiles dado que al final hablamos solo de nidos son solo nidos fósiles o hay más cosas de ignofósiles podemos hablar de muchas cosas podemos hablar por ejemplo de madrigueras de cuevas de excavaciones de cámaras de huevos fósiles ¿no? como los huevos de dinosaurios de nidos de caca de heces ¿no? los coprolitos que son un tipo especial este de de preservación de heces ¿no? son súper informativos porque nos hablan de lo que comen los animales en fin el mundo de la etnología también es súper diverso hay paleotólogos especializados en la etnología que nos pueden hablar mucho más extensamente de madrigueras etcétera y su valor ecológico evolutivo y climático tengo otro invitado estelar para mostrar tenemos varios me parece muy bien ¿qué estamos viendo ahí? cuéntanos Gustavo ¿cómo es? cuéntanos tú es pesado es pesado muy bien se nota que hubo un trabajo aquí de unir muchas piezas distintas así es voy a dar la vuelta hacia el otro lado muy bien si lo vemos desde esa vista vemos también que tiene como cositas insertas pequeñas piezas que son distintas a la matriz que están insertas esto es grande aquí con las manos se puede ver mis manos no son tan grandes pero son manos de adulto y se puede ver más o menos el tamaño de esta pieza muy bien eso que tú tienes ahí Gustavo que es uno de los fósiles de nuestra colección en el museo regional de dicen es una rama mandibular es un pedazo de mandíbula de un mamífero muy grande que se llama nesodón es un mamífero del tamaño de un toro un herbívoro grande un poco más pequeño que los astrapoterios pero muy grande muy robusto mesodontes que eran animales muy comunes y de los cuales hemos encontrado muchos restos y esa mandíbula yo la tuve que armar me demoré como un año a partir de creo yo que son como 40 pedazos distintos estaba muy rota nos dio un trabajo bárbaro pero era bien importante porque es una pieza como tú puedes ver bien masiva tiene los dientes un poco fragmentados y nos habla de la existencia de este gran mamífero pero yo creo que a la gente le serviría más poder verlos porque la mandíbula el hueso no es una cosa un poco abstracta así que por qué no usamos los prismáticos para muy lejos están lejos están lejos hay que mirarlos con los prismáticos Gustavo trajiste los prismáticos muy bien vamos a ver cómo son entonces los nesodontes allá andan ahí tú lo puedes ver ves es un animal grande bien robusto y como puedes ver ahí va con la cría uno más pequeñito su cría y claro son animales grandes que nosotros encontramos muy abundantemente especialmente en la formación Santa Cruz y esto hace pensar que quizá vivían gregariamente vivían agrupados conformando clanes familiares como hoy por ejemplo podrían ser los bisontes en Norteamérica o incluso cuando uno va por los campos de la región de los ríos y ve estas praderas llenas de vacas los nesodontes son una especie de entre comillas vacas desde el mioceno temprano y medio súper súper lindo ¿de qué tamaño estamos hablando si tuvieras que decirnos? son animales del tamaño de un toro de una vaca animales grandes ¿puedo mostrar otro invitado? por favor ¿qué tenemos ahí? así no se ve muy bien pero si lo vemos desde ahí hay otra vista una gran nariz parece eso claro esto ya puede ser bastante conocido así es son los cóndilos de la pareja y aquí ya que vemos y ahí vemos sus dientes ¿no? lo que tienes en la mano Gustavo es un cráneo ¿de qué? es una cosa muy interesante que de animales que también son bastante abundantes en ese momento y bastante menos frecuentes hoy es un cráneo muy bonito muy bien preservado de un animal muy particular vamos con los prismáticos a ver si lo podemos conocer y te cuento un poco más ¿ves bien con eso Gustavo? espero que sí ahí lo tienes si les saqué la tapa esta vez muy bien Gustavo ese es Apalops son perezosos pero no son como los perezosos hoy que viven en la Amazonas colgados de los árboles son perezosos terrestres más bien como el Milodón que vivía hasta hace 10.000 años atrás 11.000 años atrás en Magallanes y era muy frecuente y en buena parte del sur de Sudamérica estos perezosos del grupo de Apalops que tienen 17 millones de años bastante más viejos que el Milodón eran también parte de la fauna que nosotros podíamos ver en los bosques de Notofagus eran perezosos terrestres arborícolas como las que conocemos hoy había formas bastante grandes y estas como Apalops que eran más bien del tamaño de un perrito grande un animal muy interesante con hábitos probables en intervívoro y que seguramente podía pararse en las dos patitas como buena parte de los perezosos terrestres que las estimaciones biomecánicas de sus esqueletos permiten sostener la hipótesis de que podrían haber sido bípedos para liberar las manos y con eso defenderse o alimentarse y eran muy frecuentes acá Enrique bueno nosotros en algunas regiones de la Patagonia chilena hemos encontrado bastante en Magallanes Norte por ejemplo son bastante frecuentes en Cisnes son muy raros nos los vemos en Santa Cruz hay tienen diferentes grados de abundancia y nos estamos preguntando si eso tiene que ver con una cuestión climática o sencillamente por el típico sesgo del registro fósil el registro fósil es un sesgo en sí mismo no todo lo que vivió en un momento queda preservado en las rocas desgraciadamente ya tengo otro invitado más ya pero aquí a la camarita amiga nuestro señor director de cama le vamos a pedir que por favor enfoque el otro invitado ya hemos visto mamíferos grandes medianos y ahora tenemos que mirar uno muy chiquipito tenemos que hacerlo a través de la lupa para que podamos colocarlo bien esto que ustedes ven aquí es un diente es un diente muy pequeño de un animal realmente fantástico que la gente generalmente se sorprende mucho cuando los presentamos y de los cuales no tenemos muchos restos pero algunos hay en algún par de localidades de Nostraicen que están en este momento bajo estudio por supuesto todavía no los hemos podido dar a conocer hay mucho 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 que tenemos que estudiar con más detalle y con más profundidad pero que seguro van a sorprender vamos con los prismáticos a ver si los concentran muy bien ahí lo tenemos ese es un pequeño incisivo de un monito porque en nuestra Patagonia hace 17 millones de años había monitos tenemos muy poquitos restos fósiles porque estos animalitos que habitaban en los árboles raramente fosilizan por lo menos no de la forma tan masiva con que vemos otros animales más terrestres pueden haber muchas causas para esa explicación y las podemos revisar después si alguien tiene preguntas pero es fantástico en Aysén y en buena parte de la Patagonia tanto chilena como argentina había monitos hace 17 millones de años al igual que vimos a los agutíes y otros linajes de mamíferos más bien tropicales y subtropicales que avanzaron hacia el sur los monitos también lo hicieron y en ese lapso hubo una diversidad interesante tenemos monitos como ese pero no es solo una única especie estamos sospechando que pueden haber dos y hasta tres especies distintas de monitos en el registro fósil de nuestra región por lo tanto ahí hay una sorpresa fantástica son monitos platirrinos que son el nombre que tienen los monos del nuevo mundo por lo menos a lo largo de la historia del linaje hoy se ha descubierto en Perú algunos otros monitos más emparentados con África mucho más antiguos un hallazgo fantástico que fue publicado hace poco tiempo pero en nuestra Patagonia los monitos que hemos logrado identificar son todos platirrinos todavía no sabemos qué géneros y especies todo eso está bajo investigación pero nos habla de algo fantástico que es la existencia de pequeños animales en el tiempo no estoy para nadie no lo estamos espero que no sea espero que no sea alguien preguntando por todos estos fósiles es un platirrinos dile que pregunte por el chat ahí va así que bueno eso es parte del registro fantástico que hemos logrado conectar en nuestra región y que como les digo es parte de los pequeños mamíferos porque son muy chiquititos ahí Gustavo creo yo que lo vas a poder mostrar yo quiero estresar más a Enrique porque estamos viendo ahí ahora primero qué maravilla qué bonitos son los monitos mucho más fotogénicos que muchos colegas de hecho increíble yo ahora voy a sacar para que se entienda la escala de este monito voy a sacar de la lupa lo que estamos viendo camarita amiga por favor ayúdeme el pulso cómo está a ver es sábado no pidas tanto este es el frasco que contiene el dientecito que estábamos viendo recién es decir corrígeme Enrique pero tiene un centímetro o menos de largo este diente muy chiquitito es decir estos monitos eran muy pequeñitos muy chiquititos ahí mostrábamos unos típicos platirrinos los mirábamos por nuestro larga vista típicos platirrinos muy pequeños hay platirrinos más grandes por supuesto pero en general los restitos que nosotros hemos encontrado representan monitos de tamaño pequeño a mediano no maravilloso pero sabes que yo me quedé yo soy un poco pegado me quedé pegado con los neofósiles qué interesante qué interesante nos puedes contar un poquito más de los neofósiles dado que son tratado que son tus guapas también sí y ahí quiero tomarme igual ahí de esa misma pregunta porque de hecho hay una pregunta dentro del público que dice que Lucas dice que tenía entendido que imago era sinónimo de insecto adulto capaz que sea así y yo estoy equivocado vamos a tener que esperar que los entomólogos yo entendía lo mismo yo apoyo a Lucas los entomólogos entonces me darán hay un poco con un fierro por los pescadores por un error sí puede ser a lo mejor yo estoy ahí confundido pero claramente es una etapa anterior un poquito al insecto ya en su fase creo yo de adultez completo vamos a revisar yo quisiera hacer un poco de propaganda si quienes nos siguen hubieran seguido nuestra sección objeto de colección que mes a mes el museo saca un objeto desde los depósitos de colecciones que no están en exposición y contamos algo sobre ellos si hubieran seguido nuestro objeto de colección mucho más habrían sabido que es el unido fósil así que no se pierda nuestro objeto de colección mes a mes en nuestra web lo pueden ver y en las redes sociales lo pueden seguir muy bien bueno hablemos un poquito entonces de coprinífera de ese unido fósil bueno ah ahí está objeto de colección por cierto la propaganda aunque no venía preparado no venía preparado pero ahí está objeto de colección muy bien muy bonita esa sección me gusta porque varios objetos de colección son fósiles eso está bueno hay que de todo un poco Enrique le damos a todos un poco tan arqueología historia paleontología ahí está mira oh ahí está el museo regional tiene muchas cosas que contar bueno yo tuve mucha suerte yo les contaba que yo logré identificar esto en el año 2011 tuve mucha suerte porque yo estudié en Uruguay mi comienzo como paleontólogo fue en Uruguay y ahí los nidos fósiles son bastante abundantes en alguna de las unidades y fueron estudiados muy tempranamente por un investigador por un autodidacta en realidad que era el profesor Rosselli que podemos considerar como una de las primeras autoridades sobre nidos fósiles entonces aprendí a reconocerlos fácilmente porque en la facultad de ciencias por ejemplo o en el museo en Montevideo había muchos entonces cuando lo encontré ese ejemplar que ustedes ven en la fotografía en Río Cisnes fue una emoción muy grande pero yo sabía que no los habíamos descrito para Chile y me pareció fantástico poder verlo especialmente por esto que yo les decía con su acercamiento con los mamíferos porque los escarabajos hacen sus nidos fósiles a partir de bosta de herbívoro de la caca de los herbívoros eso es lo que utilizan los escarabajos para poder construir esta pelotita mira podemos ver un poco un detalle de esa imagen para poder visualizar cómo es el proceso pero en el fondo lo que ocurre es que el escarabajo se acerca al montón de estiércol y con las patitas amolda el nido digamos hace una bola digamos de excremento con parte de soluciones que produce el propio insecto la transporta coloca un huevo ahí la transporta y la entierra y la larva del escarabajo se alimenta de ese relleno es una verdadera cámara con provisión de alimento se alimenta cuando termina su proceso termina de alimentarse de la cámara eclosiona del nido que está enterrado sale a la superficie ya como un escarabajito entonces hay un vínculo ahí tenemos la imagen hay un vínculo muy cercano entre los mamíferos que producen el estiércol la base de la alimentación de los escarabajos y como ellos reciclan este material lo llevan al suelo y de ahí ayudan al desarrollo de sus larvas en el fondo los escarabajitos peloteros que son los escarabajos que se encargan de esto son verdaderos depuradores del ambiente reciclan digamos todo este este montón de desechos de los herbívoros y le dan un nuevo uso para la evolución para el desarrollo por donde sus crías entonces hay colegas en Argentina que los han estudiado detalladamente en Argentina hay una escuela de estudio de paleoentomología que se dedica exclusivamente a este tipo de trazas un desarrollo fantástico que han logrado este y ellos han incluso propuesto de que el tamaño de estas esferas también tiene relación con el tamaño de los grandes herbívoros y mientras más grandes más relación hay con mamíferos como los astrapoterios o formas incluso más grandes que habitaron antes entonces hay un mundo realmente por descubrir asociado a estos fósiles tan particulares y que nuestra colección son de varias centenas hemos conectado muchos 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 en diferentes palosuelos tenemos una diversidad muy grande en el museo regional de Aysén de nidos fósiles de insectos que no son tan frecuentes en nuestro país hay pocos lugares donde los hemos encontrado hemos encontrado algunos más sorprendentemente en la precordillera de Arica un proyecto de investigación dirigido por la doctora Karen Moreno de la Universidad Austral ahí también aparecieron algunos pocos pero la nómina de localidades con este tipo de fósiles hoy en nuestro país no es muy extensa yo espero que con el futuro otros investigadores los encuentren en otras regiones de Chile pero de momento Aysén la tiene porque la mayor diversidad y cantidad está en nuestra región y en el museo regional maravilloso Enrique todo lo que nos estás contando bueno yo les voy a decir que esta sesión ya está finalizando así que tengo dos desafíos para Enrique y también para Gustavo el primero para Enrique es que lo que pasa es que hay muchas preguntas en nuestras redes sociales y por tiempo no vamos a poder leerlas todas entonces yo voy a hacer algunas y el desafío Enrique es que sean breves las respuestas y luego igual podamos después mirar porque estas presentaciones quedan en nuestra en nuestro canal de YouTube y quedan en Facebook así que después que las podamos mirar y tratar de ir respondiendo igual algunas Gustavo ¿te parece? para que podamos ahí pero no tengo opción de decir que no me parece así que sí me parece no puedes sí mira algo interesante es que a muchos les gustó a muchos y a muchas les gustó mucho el monito los monitos que mostraste y pregunta entonces al respecto Francisco Croxato ¿en qué área de la región se encontró el diente de monito? Bueno la mayoría de los restos diría yo casi todos provienen de la zona de alto río Cisnes que es a la vez uno de los yacimientos fosilíferos más diversos del mamífero de Chile es una zona muy interesante particularmente en ese que mostramos viene de Cisnes mira Benji Rex pregunta si mesodón significa diente del medio es una súper buena pregunta el nombre de mesodón lo acuñó un paleontólogo inglés Richard Owen a fines de 1800 hace mucho tiempo yo realmente no tengo muy clara la etimología la terminología don sí se refiere a los dientes es usualmente utilizada para describir dientes no estoy tan seguro del otro voy a revisar ahí y es una de las preguntas que quedará ahí pendiente un aporte es mesodón con M de nariz no mesodón ahí nuestro director de cámara por favor toro prehistórico no 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 director no es un toro no está emparentado con los artes dánquilos es del tamaño de un toro que no es lo mismo etimológicamente hablaba el director por favor por favor me castigo ahí sí con comillas corregido muy bien gracias para que uno se lo imagine no es porque era un toro yo entendía a nuestro director con lo que quería hacer otra pregunta Enrique Neoseo pregunta al doctor Enrique ¿en qué hay que fijarse en los fósiles para saber si se trata de un mamífero o un marsupial ya que estos animales se parecen mucho? bueno los marsupiales son mamíferos son mamíferos son un grupo especial de mamíferos que tienen particularidades que los separan digamos de los mamíferos placentarios euterias digamos que somos como nosotros pero en general para reconocer los mamíferos la clave principal son los dientes los mamíferos tienen un tipo de dentición muy particular muy distinta a la de los reptiles en que las piezas dentales suelen no siempre es así pero suelen estar bien diferenciadas es decir tenemos incisivos caninos y muelas que son distintas entre sí a diferencia de los dientes homodontes con el clásico de los reptiles que son más o menos todos iguales no siempre es todo así por supuesto pero eso es una clave para lograr identificarlo tienen dientes complejos y con algunos atributos muy particulares perfecto Tomás Valenzuela que me dice que ya estaba nervioso porque no leía sus preguntas y voy a leer una nomás Tomás discúlpanos el tiempo se nos hace breve perdón Tomás dice Tomás cree que Enrique crees que teniendo en cuenta la fauna de mamíferos presentes en la formación podamos esperar hallar algún ya aquí que me ayuden con el nombre un ave de terror un foro raco un foro raco eso muy bien un ave del terror en la zona Tomás yo esperaría que sí yo esperaría que sí de hecho hemos tenido ahí algunas encontramos alguna vez algún hueso que pensamos que podía ser y después lo tuvimos que desechar ahí se nos anuló la esperanza pero dada exactamente la condición del elenco de mamíferos tarde o temprano van a aparecer yo no tengo ninguna duda hemos encontrado algunos restos de aves en este lapso temporal son muy poquitos comparados con los de mamíferos por cada no sé dos mil restos de mamíferos encontramos un ave son muy muy escasos pero tenemos una diversidad de unos tres o cuatro aves distintas que están bajo estudio pero son todas aves pequeñas todavía no hemos encontrado los grandes aves del terror pero yo estoy seguro que en algún momento van a aparecer habrá varios paleontólogos chilenos especialistas en ave que quedarán fascinados con un hallazgo así ok y ya tengo última pregunta para que ya podamos irnos despidiendo Enrique y Gustavo Andrés Guzmán Retamal ¿por qué se llama Formación Santa Cruz? ¿se describió primero en Argentina o es más grande allá? se describió primero en Argentina efectivamente justamente en las barrancas del río Santa Cruz más que en la provincia la provincia de Santa Cruz no existía en ese momento formalmente como provincia pero en las barrancas del río Santa Cruz donde se empezaron las investigaciones Carlos Ameguino y Florentino Ameguino hicieron un trabajo Carlos colectando un terreno Florentino Ameguino el gran paleontólogo de vertebrado sudamericano gran paleontólogo de vertebrado de Argentina también hicieron la descripción de los fósiles colectados por Carlos Ameguino en el río Santa Cruz y desde ahí se acuñó el nombre de Formación Santa Cruceña o Formación Santa Cruz y nosotros ustedes saben que las unidades de roca no siguen los límites políticos las rocas se extienden más allá de las fronteras de los países y por un tema de claridad hemos preferido mantener la nomenclatura más antigua la que tiene prioridad la que fue primero y en ese sentido se recicla el nombre de Formación Santa Cruz para los depósitos chilenos pero además es más grande en Argentina no ¿es más grande en Chile? por lo menos en extensión geográfica por supuesto como el territorio patagónico argentino es muy extenso en Argentina es más extendido pero la potencia más alta está en Chile tenemos casi 800 metros de potencia incluso hay algunas zonas donde podrían alcanzar un kilómetro pero no estamos tan seguros estamos todavía midiéndola el espesor de las capas de roca más altos vienen de y no es raro el por qué porque mientras más cerca de la cordillera estás más erosión desde las montañas hacia los ríos mayor depósito entonces en la zona de Aysén justamente ahí en Meseta con Meli nosotros hemos medido en nuestras secciones tenemos 300 metros de estratigrafía 400 metros de estratigrafía y no hemos medido toda la sección Oye ya no sé si estamos como para una última pregunta porque debo decir que estuvo más activo nuestro público en el canal de YouTube pero ahora hay una pregunta final en Facebook me pregunta o no a mí en realidad le pregunta a Enrique Patricio Ramos ¿hallazgo de peces de río fósiles? Hola Pato sospechas el magallanes sí pareciera que sí en Magallanes en Aysén por ahora no hay ahí alguna duda pero yo diría que por ahora no hay que revisar hay una parte de restos óseos no todos son fácilmente determinables no imagínense ustedes colectamos cientos de huesos no todos están muy bien preservados hay pedacitos pequeños extremos esos hay que mirarlos con más detalle y a lo mejor por ahí podría salir alguna sorpresa de momento yo no he podido confirmar peces pero hay que revisar un poquito más bueno y me voy a quedar en todas las felicitaciones que está nuestro director Daniel publicando también nosotros igual estamos súper agradecidos de la buena acogida que tuvo esta invitación a un safari así que no sé voy a dejarles la palabra primero a Gustavo para que se despida luego a Enrique y ahí ya cerramos con esta transmisión Gustavo Enrique la verdad es que ha sido un recorrido entretenidísimo y fascinante yo creo que una de las pruebas es que ya vamos para casi para las dos horas y la actividad en las redes no bajó eso eso no es tan frecuente ¿ya? es maravilloso entender que todas las oleadas de vida tan distinta que han pasado por acá y que van a seguir pasando como decía ese gran sabio cuando ahorita no somos nada la verdad es que cuando uno habla con los paleontólogos con los geólogos se da cuenta que somos un un rasguñito encima que ya que ya va a ser borrado entonces la verdad es que ha sido fascinante yo creo que da para mucho más podríamos no sé un programa ¿qué piensas tú? porque hasta esto ha sido una sinopsis bastante lineana hemos hemos rasgado la superficie de muchos temas que todavía yo sé que podríamos profundizar mucho contigo y con otros colegas ¿no? Bueno hicimos cuatro safaris recorrimos cuatro ventanitas de tiempo pero hay mucho más para recorrer mucho más y hay muchos colegas trabajando en diferentes espacios hablamos un poco del litoral por ejemplo hay colegas que están trabajando bien intensamente en el litoral incluso nuestro otro paleontólogo del museo el ex experto en esa zona hay muchos mundos por recorrer y la paleontología en Chile hoy vive su momento dorado su mejor momento nunca había habido tantos paleontólogos chilenos trabajando en Chile es un auge de la paleontología mundial digamoslo hace poco un reportaje sobre eso pero Chile está viviendo ese momento así que tenemos muchos mundos para descubrir nuestra meta es posicionar al museo regional de Aysén como uno de esos lugares de interés internacional que la gente desde otros países puede decir del museo regional de Aysén una colección paleontológica en realidad de primer nivel estamos trabajando mucho para eso no solo nosotros en museo también muchos colegas muchos otros investigadores así que podemos esperar sorpresas de aquí al futuro sin las podemos dar por contadas en realidad y como tú dices lo que vimos ahora fue realmente una pincelada de las colecciones del museo regional de Aysén así que esperamos que nos sigan acompañando con este interés y esta frecuencia para ver otros mundos otras ventanas en el tiempo hacer otros safaris y conocer otros organismos que habitaron en nuestra región y aprovecho también de hacer agradecimiento porque hay que agradecerle a muchas personas ustedes saben que el trabajo científico se apoya sobre mucho muchas cosas distintas la financiación por ejemplo a través de los proyectos tanto a través del apoyo del gobierno regional el programa que tenemos en la Seremia de Minería sobre Geopatrimonio y Patrimonio Paleontológico CONAF que también buena parte de nuestros yacimientos paleontológicos más espectaculares está dentro de áreas protegidas lo que da un respiro y un alivio porque sabemos que esos territorios fosilíferos también ya son parte de un parque nacional y comunidades que han estado siempre a nuestro lado la comunidad de Puerto Guadal por ejemplo en Medellín Grande también en Chile Chico y yo personalmente tengo una beca doctoral para mis investigaciones así que bueno agradezco también a las agencias de financiación y llamo la atención de que la ciencia es uno de los pilares que no debe perder financiación porque en los países basan su desarrollo en la ciencia entonces no la dejemos de lado aprovecho de saludar también a mucha gente ahí están los nombres y pueden haber muchos más amigos colegas gente que nos ha apoyado compartiendo sus investigaciones pero quiero hacer un saludo especial a los estudiantes que han trabajado en las campañas de terreno porque trabajar en las montañas es bien exigente no se come muy bien se pasa mucho frío y hay que trabajar bien duro y ellos siempre han estado con alegría y mucho esfuerzo ahí está Karina Budrini que ya es ella ya es una paleontóloga pero fue una estudiante mía con la que hemos trabajado en muchos lugares Raúl Lugalde que es misiólogo de campo también fue un estudiante y ahora es un colega y un amigo de la vida así que a la gente que está en la montaña buscando los fósiles también le damos las gracias para que todos ustedes puedan conocerlo y hoy es un fin de semana así que queremos agradecerle a nuestras familias maravillosas y cariñosas que nos regalan amor y tiempo para compartir el sábado fosilífero y este safari espero que les haya gustado el serien entretenido ojo hoy es el día de los geólogos también no solo es el día internacional de los fósiles así que abrazo a los geólogos geólogos y geólogos que celebran su día muy bien a picar piedra chicos bueno entonces de esta forma nos despedimos les agradecemos nuevamente habernos acompañado en esta transmisión en este safari paleontológico por Aysén les comenté también que esta presentación va a quedar en nuestro canal de YouTube y también va a quedar en nuestro Facebook así que quien se la quiera repetir quien la quiera recomendar por favor los invitamos a que lo hagan así que sin más me despido los invito también a estar atentos a nuestras redes sociales porque vamos a seguir por supuesto en esta modalidad virtual acompañándonos para poder también seguir difundiendo y disfrutando de nuestro patrimonio nuestro director Daniel que igual agradezco su excelente administración de las cámaras y las imágenes nos recuerda que hay que suscribirse al canal de YouTube así que por favor háganlo para que tengamos más actividades adelante para compartir también chao Gustavo chao Enrique chao a todos gracias a todos gracias a todos un abrazo lindo fin de semana a todos a todos nos vemos en la próxima estuve